Bienvenidos a nuestro documental sobre el origen del orden de los carnívoros. Exploraremos la evolución de estos fascinantes mamíferos desde sus inicios hasta las especies que conocemos hoy en día. A comienzos de la era terciaria, los mamíferos se clasificaban en grupos diversos. Entre ellos, los monos, que se asemejan a los lemúridos de Madagascar, y otras especies que habitan el continente americano, tardarían millones de años en llegar a los bosques de Europa. En este periodo coexistieron insectívoros como topos, erizos, armadillos y musarañas. Los roedores, similares a las chinchillas de América del Sur, se adaptaron a terrenos áridos, diversificándose en sus hábitats. Los primeros carnívoros que surgieron en la era terciaria presentaban una dentición aún omnívora. Sin embargo, su evolución sería rápida, dando lugar a distintas familias, entre ellas los cánidos, objeto principal de este manual. En el oligoceno, hace aproximadamente 30 millones de años, aparece Esperosión, un ancestro más evolucionado. Este animal daría origen a dos grupos, el emisión, precursor de los úrsidos, y el cinodictis, que vivió en el leoceno. Durante el mioceno inferior, surge Pseudocinodictis en América del Norte. Este animal muestra un estrecho emparentamiento con cinodictis europeo, lo que indica un desarrollo evolutivo significativo entre ambas especies. El cinodictis presenta varias especies, algunas con rasgos de los vivérridos y otras con características de los cánidos. Su morfología sugiere un cuerpo largo y flexible, adaptándose a diversos entornos. Estas criaturas primitivas mostraban características ancestrales en su cráneo, careciendo de ampolla timpánica osificada. Sin embargo, la cavidad cerebral estaba desarrollada, lo que sugiere un avance evolutivo. Los primeros fósiles de los carnívoros actuales son los miacoides, que datan del paleoceno y helioceno inferior. Estos animales, de tamaño variable entre comadrejas y lobos, tenían dentaduras similares a las de los carnívoros modernos. Su dentadura consistía en seis incisivos, dos caninos desarrollados y seis molares en el maxilar. La mandíbula contenía un número similar de dientes, donde el primer molar, notablemente desarrollado, se convertía en el carnicero. No se conocen descendientes europeos del cinodictis. En América, se han encontrado fósiles en las formaciones oligocénicas de Witter River, Dakota, y Yonday, Oregón, revelando formas más modernas como el pseudosinodictis. El pseudosinodictis presentaba dentadura similar a la del género canis, con una ampolla timpánica voluminosa y bien osificada. Este avance marcó un hito en la evolución de los carnívoros modernos. Entre el oligoceno inferior y el mioceno, surgió Dapoenus, un cruce entre perro y gato. Su esqueleto recordaba a un felino, mientras que su cabeza se asemejaba a la de un perro, mostrando una interesante combinación de características. El Dapoenus se considera el origen del Marchairudus, un animal que representa el inicio de los felinos. Este depredador de gran tamaño poseía caninos que se asemejaban a puñales, siendo un cazador formidable. La evolución de los carnívoros es crucial para entender la biodiversidad actual. Estos ancestros han dejado un legado que se refleja en las especies modernas que conocemos y admiramos hoy. A medida que concluimos este viaje, reflexionamos sobre la importancia de los carnívoros en el equilibrio ecológico. Los invito a seguir explorando y aprendiendo sobre estas fascinantes criaturas.